Dios te bendiga a hablar del pastor Yamir González en esta hermosa noche del Señor, un privilegio estar por estos medios, traiendo una cápsula positiva de lo que es el limón dulce el canal que Dios nos ha dado y este nombre limón dulce cómo manejar a veces las situaciones difíciles que nosotros tenemos convertir esas experiencias que muchas veces no son de un tanto gratas, cómo manejarlas y convertirlas en algo positivo me gustaría tratar el tema de permanecer cómo permanecer ahí en agarrado, sujeto a la presencia de Dios y que será que me acompañarás al libro de Isaías capítulo 26, capítulo 26, verso 3 que dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseverará porque en ti ha confiado cuando leemos todo el texto desde el 1 al 4 nos damos cuenta de que habla de de fortalezas habla de de tomar posición habla de afirmarnos habla de 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 sentar nuestras bases y permanecer en el a pesar de nuestras eh situaciones cotidianas que tenemos en la vida cómo en medio de eso guardarnos tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseverará porque un día como guardamos paz en medio de todo lo que está sucediendo y cómo nosotros podemos podemos eh ser ese testimonio vivo de lo que Dios está haciendo en mi vida a pesar de lo que está sucediendo a mi alrededor y y poder ejecutar y que la gente ve en nosotros una manifestación de Dios en nosotros sin nosotros necesariamente abrir una abrir una abrir la boca o decir o articular una palabra eso hay que permanecer en el pensamiento en el espíritu y y buscar esa codironía esa relación con el Señor cada vez más profunda y es cierto que a veces no todos los días son iguales todos los días son distintos y con ellos vienen ánimos distintos y con ellos vienen experiencias distintas y con ellos vienen situaciones distintas y son variantes cambian pero nosotros tenemos que apegarnos y establecer una una conducta establecer un una constancia para que podamos permanecer en esto necesitamos una dependencia de Dios dependemos de Él y y tenerlo en nuestra conciencia nuestros pensamientos por eso es que tú guardarás en concreta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera la palabra persevera aparece ahí implícita en el sentido de que aquel que está constantemente teniendo esa relación con Dios esa esa y el pensamiento en ese en ese meditado no no hacer una oración sistemática o una oración mecánica sino una una vida de oración completamente distinto a un sistema sino porque sale de nosotros el tener esa relación con esa verdad mientras más profundicemos mientras más estemos cortados con Dios más vamos a lograr subir un nivel de vida que pocos alcanzan porque no 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 tienen esa constancia y es la clave es mantenernos en esa constancia para alcanzar un nivel de oración que lo cambia todo cambia todo en el sentido de mí mi vida cambia toda en su plenitud a lo mejor las cosas que están en el rey no cambian pero lo que necesitamos cambie sea hecho porque si yo cambio todos los demás cambian pero las cosas a lo mejor no pueden cambiar si primero todo cambia y para que tú y yo cambiemos te lo metes para permanecer en esa palabra en ese en esa en esa oración constante y yo quiero verdad que recibir una un yo sé que esta palabra ha ido a alguien a alguien ha trabajado a alguien le ha impactado la palabra y de amor tú no estás viendo por estos medios pero suma lo que decimos a ti siervo y sierva te toca a ti hacer los cambios a ti si uno no quiere aceptar el hecho de que tiene que hacer unos ajustes calibrar unas cosas estamos todo el tiempo haciendo culpas a otros ahora que si el día que si la hora que si el asunto que si el problema que si la gente que si nos dan cuenta que la realidad es que el problema mayor no son las las que soy yo que soy yo que tengo que hacer los cambios de mi descalibrar para que para que las cosas sucedan tú tienes que aprender y yo tengo que aprender a permanecer en él todo el que permanece en él como dice la escritura de su interior correrán ríos diálogo así que hay que permanecer en él para que suceda tenemos que ser constantes para que Dios nos venía de la forma en que Él quiere bendecirnos y no de la forma que yo quiero ser bendecido muy diferente de sus cosas que yo quiero y cosas que quiere yo prefiero lo que él quiere a lo que yo quiero hoy quiero y me quiero lo que quiere pero lo que quiere para mi vida todo 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 es bien así que espero que esta palabra tenga alentar vamos a transmitirlo con aguacate verde esta es la página de limón dulce doctor de González así que sean todos bendecidos hasta la próxima cárcel y